Sol de los Arenales Otro pehuenche Del cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba de mi araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén Sol que se está gastando En piedras lajas y turbias corrientes Besa la sombra india Que vuelve crecida de un sueño verde Ya madura el silencio Por el agreste vientre de tus bardas Quiere rayen dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba del canto aprendido Neuquén, Quimei, Quimei Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei Neuquén, Quimei, Quimei, Quimei